Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Justin Rivera y el día de hoy les traigo un nuevo video de curiosidades. En esta ocasión curiosidades del Raw Reunion y es básicamente este último Raw que tiene algo de especial porque básicamente evocaron toda la nostalgia posible en un solo episodio. Y bueno señores en esta ocasión les traigo 10 curiosidades bastante bonitas, de fondo imagino que estarán viendo una partida de Battle Royale con 8 de los personajes que aparecieron en este mismo Raw mientras yo os cuento las curiosidades. Así que sin dilatarme mucho más los invito a conocer 10 curiosidades y que lluevan curiosidades. Número 1, fueron 41 personajes en total los clásicos de todas las eras, no me voy a tomar la molestia de mencionar a todos y cada uno de ellos, pero si hay bastantes personajes bonitos que van desde la época de Hulk Hogan pasando por antaños como Pat Patterson y llegando a tiempos mucho más modernos como el caso de Caitlyn y el regreso de Melina. Número 2, Sid Vicious estaba confirmado dentro de la programación local del estadio para ser uno de los personajes de antaño que iban a formar parte del show, pero a final de cuentas y sin que al momento de este video se haya presentado alguna razón justificando su ausencia, este no se presentó directamente en el show. Número 3, Rob Van Damme que está actualmente en la empresa Impact antes TNA recibió un permiso especial para aparecer en el show. Número 4, Pat Patterson al convertirse en campeón 24-7 se convirtió también en el luchador más longevo en tener un título a los 78 años de edad. Número 5, Kelly Kelly se convierte en la primera mujer en portar el título 24-7 e irónicamente este es apenas el segundo campeonato de toda su carrera, aunque como retirada no se si se podría considerar oficialmente un campeonato. Número 6, el World Reunion representó 8 años de enemistad terminada entre Melina y WWE quien volvió a pisar la empresa después de ser invitada y que esta lo aceptara. Número 7, Alondra Blaze al conquistar el título se presentó para intentar tirarlo a la basura solo para ser interrumpida por el campeón Ted DiBiassi. Bien, en esta ocasión notamos que hay una referencia muy directa al momento en el que Alondra Blaze pasa a ser medusa dentro de WCW y tira el título de la entonces WF que portaba todavía. Irónicamente, cuando intentó hacer esto, el público replicó que no lo hiciera. Número 8, John Cena regresó a la empresa pero su contador de combate sigue estático desde el 14 de enero que fue su última aparición. Esta es apenas la tercera vez que John Cena aparece en WWE en este 2019, siendo el 14 de enero en un SmackDown la primera y WrestleMania como Doctor of Sugonomics en la segunda. Número 9, Cuando acabó el show apareció Nicholas, este pequeño campeón de parejas que fue tan polémico debido a ser la pareja de Braun Strowman en el WrestleMania 34. Este se declaró como interesado en ir por el título 24-7 de R-Truth. Desde luego ya en redes hay mucha gente que está diciendo por favor WWE no, por favor WWE no y de seguro va a ser por favor WWE ya lo hicimos. Número 10, Esta es una de las contadas ocasiones en las que podemos decir que Stone Cold acabó un show sin hacerle la paralizadora a nadie. La verdad es que fue bastante extraño, yo me sentí todo creepy y la verdad sentí así como que ok le faltó un stoner pero bueno. Bien señores estas son 10 curiosidades que tal vez no notaste dentro de Raw Reunion. Espero que hayan sido de tu agrado, si fue así me puedes dar un gran like, un comentario, una suscripción y demás. Si quieres más curiosidades puedes encontrar una lista de reproducción inconmensurable dentro de mi canal y también si hay algún video que quieras en particular de curiosidades, ya sea algún luchador, evento, estipulación, etc, 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 lo puedes dejar en la caja de comentarios y yo estaré considerando las que sean más interesantes para hacerlas en el futuro cercano. Espero que haya sido de su agrado, si fue así ya saben que pueden reventar el botón de like, comentar lo que prefieran sobre el video y suscribirse para encontrar mucho más material dentro de poco. Espero que haya sido de su agrado una vez más y nos veremos a la que viene.